Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Sánchez Hernández. Gracias, presidente. ¿Están colaborando con el rigor debido en el esclarecimiento de los distintos casos de corrupción que afectan a la comunidad y que también afectan mucho a las personas? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. No sé a qué casos se refiere concretamente, pero estoy seguro que nos lo va a desvelar en su próxima intervención. Pero sí, sí estamos colaborando no solo en el esclarecimiento, sino también en la prevención y en el castigo de esas conductas que a ninguno nos gusta. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sánchez Hernández. Gracias, presidente. Resulta lamentable escucharle, señor Igea. Resulta lamentable, es muy serio, para que venga usted. Y con esa frivolidad diga eso. Para que venga usted y le veamos fortificar con esa hipocresía, mientras esfuerza denodadamente por tapar la corrupción de la Junta de Castilla y León, que la asola y especialmente a su presidente, al que hemos oído hoy pedir dimisiones por ahí. Vamos a ver quién tiene que dimitir. Pepe de Salamanca, ¿le suena, señor Igea, el mejor exponente, a imagen y semejanza del nuevo Pepe de Mañueco? Vamos a ver quién se tiene que marchar. Si el presidente Sánchez, al que eligen los españoles una y otra vez, o el señor Mañueco, que tuvo la derrota más estrepitosa de la historia del Partido Popular. Vamos a ver. 2 de junio. Le ruego no me compuche el tiempo, presidente, que se alborotan para no escuchar lo que pienso decir. Señor de la Hozcayese, 2 de junio. Mañueco sostiene que no hay ninguna investigación por la financiación del PP de Salamanca. Y con cierto, desde él le dice a los periodistas, léanse los autos. Pues leamos. Auto de 8 de abril de 2020 de la Audiencia Provincial de Salamanca. Punto 2. Se decreta la reapertura de la presente causa para comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal del Partido Popular de Salamanca. ¿Quién tiene que dimitir? ¿Quién se tiene que marchar? Mienten a los periodistas, mienten en los juzgados, mienten en la Cámara, mienten a los castellanos y leoneses. Es así como colaboran con la justicia, negando a la mayor, mintiendo, poniendo toneladas de publicidad institucional a ver si así consiguen taparla. ¿No ven a los altos cargos que desfilan todos los días por los juzgados de Salamanca? ¿Quién podría pensar, verdad, que esos sobres que pierden por los bares, con miles de euros, podrían provenir de una caja B? ¡Ay, qué mal pensado los de la caja B! ¡Ah, no! Bueno, cadena ser, ayer, la sentencia de la Audiencia Nacional acreditará la caja B y que la sede del PP se pague el negro. Sí, Génova, esa es la que ustedes y los suyos hacen cola, señor Igea. Esa sede. Pues bien, después de haber oído hoy a Mañueco, después de haber oído hoy la osadía del señor Mañueco pidiéndole la dimisión al presidente decente de este país, escuchen bien, teniendo en cuenta que está acreditada la corrupción sistemática y estructural del Partido Popular y conociendo lo que investiga el juzgado de instrucción de Salamanca, qué enérgico pedía la dimisión y saber quién se tiene que marchar. Yo le invito a que colabore y respondan a ver quién se tiene que ir. ¿Había caja B en Castilla y León? ¿Quién tenía la llave de la caja B? Era Mañueco el presidente del Partido Popular durante todos estos años. ¿Quién se tiene que marchar, señor Igea? ¿O es que acaso lo quieren tapar? Bueno, para eso tienen al señor Cosidó, ¿no? Que en esas líneas se maneja bien en eso de tapar la corrupción. Kichen, ya sabe. Pero bueno, en eso sí que coinciden con Génova, ¿no? No se les abren expedientes y no se les cesan. Que saben mucho, que saben mucho. Él y Cospedal. ¿Qué decía Mañueco de Cospedal? Que se ha venido muy arriba pidiendo dimisiones hoy. Cospedal. Ha sido implacable contra la corrupción. Algo de lo que él puede, atención, dar fe, como presidente de la Comisión de Derechos y Garantías del PP, nos ha defendido. Siempre que personal o políticamente le ha necesitado algo, ahí la hemos tenido. No puedo decir más. Pues bastante ha dicho ya. Pues bastante ha dicho ya. Termino. Termino. Resulta lamentable, señor Igea, verle anunciar por enésima vez la oficina antifraud. Y un fraude son ustedes. Ustedes que mienten a los periodistas, en sede judicial, en esta Cámara, a los castellanos y leoneses. Un fraude son ustedes. Ustedes y su corrupción es la mayor traición a esta tierra y a Castilla y León. Pero no se pongan nerviosos, señor de la OZ, que ya termino. Para su desgracia y para suerte de los castellanos y de los leoneses. Aquí quedamos responsables políticos decentes. Que no vamos a parar hasta saber qué hicieron ustedes. Hasta con el último céntimo que le quitaron a los castellanos y a los leoneses. Y ahora, señor Igea, si es usted capaz de bajarse de la atalaya, díganos quién tiene que dimitir. Si el que perpetúa usted con prácticas delegnables durante décadas o el decente, presidente Sánchez. Nada más. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente y consejero. de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Muy bien. Muchísimas gracias, señora Sánchez, por su tranquila intervención. Mire, le voy a dar un consejo. ¿Sabe lo más importante para disuadir a la gente de que no cometa actos de corrupción? No indultarlos. Sí, sí. Malversación. Malversación. Sí, sí. Malversación. Malversación. Señorías. Malversación. Bueno, bueno, ustedes, la verdad es que he de decirle que me alegra que sigan en esta línea, ¿no? Porque les está yendo bien, ¿eh? Está yendo bien. Entonces, es bueno que sigan en esta línea de rigor en la que van. Bueno, pero están ustedes tan alejados, de verdad, tan alejados de la ciudadanía, de esta comunidad, que si usted se hubiera tomado la molestia de leer, no las encuestas del domingo, las de Tezanos, las del CIS, se hubiera dado cuenta que en esta comunidad, en el último barómetro, el índice de preocupación por la corrupción en Castilla y León no llega al 2,4, es el número 16 de los problemas. El 0,8 lo considera el primero, el 0,7 el segundo y el 0,8 el tercero. Quizás es porque esta comunidad no es ese infierno, esa serie de Netflix barata que ve usted y que nos cuenta usted cada día en las Cortes. Quizás es por eso. Pero, mire, nosotros lo que hacemos con la corrupción, se lo voy a decir, es... Señorías, por favor, por favor, ¿pueden dejar terminar al señor Igea, que está en el uso de la palabra? Mira, lo que hacemos es prevenirla. Por esa razón no hay ni un solo caso que usted pueda citar de corrupción en esta Administración autonómica. Por esa razón, porque nosotros la prevenimos. Porque nosotros no venimos aquí a señalarles a ustedes. Porque si viniéramos aquí a señalarles a ustedes, o hace usted, con casos en los que ni siquiera ha sido llamado a declarar el presidente, ni siquiera está imputado, imagínese que yo vengo aquí a hablar de un delito de corrupción clásico, clásico, el cohecho. Y vengo a preguntarle y a decirle, ¿no debería de dimitir ese alcalde? ¿Qué le parecería? Le parecería, y le parecería bien, y le parecería bien... Silencio. Bueno, luego se lo explican sus compañeros. Le parecería, y le parecería bien, que yo estoy faltando a un deber elemental, que es el de la presunción de inocencia. Por eso no lo hacemos. Por eso nosotros, en vez de hacer esas cosas, lo que hacemos es, cuando hay casos de corrupción, como se acuerda aquel caso de Valdestillas, donde su alcalde fue condenado por prevaricación y malversación, donde ustedes, ustedes, estaban en el pleno en el que nosotros queríamos retirar a ese alcalde insultando y agrediendo al que es hoy alcalde de Valdestillas. Eso es lo que hacían ustedes con su corrupción. Eso es lo que hacían ustedes. Ese día estaba su secretario general en el pleno protegiendo y alentando a quienes defendían a un prevaricador y a un malversador. Eso es la corrupción. Así que, nosotros, en vez de hacer esta política de baja estofa, por llamarlo de alguna manera, ¿qué hacen ustedes? Esta política de señalamiento, de descarnada, brutal, lo que hacemos es procurar que haya una agencia de lucha contra la corrupción, agendas abiertas, un estatuto de alto cargo, cambiar el código ético, hacer todas esas cosas, señora Sánchez, todas esas cosas que han conseguido que usted, para hablar de corrupción aquí, hoy se tenga que referir al pasado. Gracias.